La Secretaría de Educación de Guanajuato cesó de manera definitiva a 29 personas de su puesto en instituciones educativas por algún tipo de violencia o abuso sexual y en lo que va del año sólo se han abierto una carpeta más de investigación. Esto es en contra de la directora de la telesecundaria número 17 ubicada en León por ejercer presunta violencia contra estudiantes de esta institución. Al respecto, el secretario de Educación, Jorge Enrique Hernández Mesa, comentó que pese a que no se han presentado otras separaciones de cargo de manera definitiva en este año, el nivel de tolerancia contra la violencia o abuso sexual es cero cuando hay un daño a las infancias y adolescencias. Sin embargo, hizo hincapié en que, a pesar de que se han despedido a 29 personas, también hay casos donde se ha detectado acusaciones con el fin de desprestigiar a otra persona. Tengo el dato del año pasado, lo daba recientemente que es de 29 personas. Este año no llevamos nadie. Este año no se sancionó nada. Lo que sí podemos decir es que hay un carpeto, una carpeta y un análisis minucioso, respetando los derechos de todos los que están implicados, de verdad, con toda objetividad. Pero en términos generales, nuestra tolerancia a quien daña a nuestras niñas y a nuestros niños es cero. Nuestra tolerancia será cero cuando hay un daño a nuestras niñas y a nuestros niños. Esa va a ser nuestra posición permanentemente, pero claro, no se puede asumir desde que haya una primer queja. También nos ha pasado que sale algo y a veces se hace mediático cuando empezamos la investigación. Hay otras razones por las cuales hay conflictos abajo de la primera discusión que terminan siendo la razón real de que alguien quiera desprestigiar a otra persona. Entonces, yo soy muy respetuoso en este particular. Hasta que la carpeta se determine, finalmente tener ya una resolución. En este mes de febrero, esta casa editorial informó que de acuerdo con cifras aportadas por parte de la Secretaría, durante el año del 2022, fueron 28 los trabajadores de educación que fueron separados de manera definitiva. Dos de estos últimos casos se presentaron en el municipio de Acámbaro y San Miguel de Allende.